Mira que morritos, yo soy Joey, yo soy Claudia y bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a reaccionar a un video que se llama Siendo albañil por un día del canal Yulay con Chingu Amiga Así que tenemos que hablar, trae algo de comer, trae algo de tomar, ponte cómodo y empecemos con el video Un trabajo muy duro ¿Viste? Gritamos al mismo tiempo Ella gritó, yo grité, no me lo esperaba, se los juro, se los juro que no No me lo esperaba Dios A ver, ya siento que este video me va a encantar Porque los dos tienen unas personalidades hermosas Baño de Chalco Ahora llegan los maestros albañiles Pero mientras llegan Vamos a agarrar galletas Vamos a echarnos nuestro desayunito Porque guachen, ahorita no ha llegado ni el tombo Pero ahorita nos tendemos Ahora que más Pásale, pásale Vienen hasta crudos Buenas tardes, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Qué bule? Ah, traen hasta cachirules, eh ¿Qué significa, chicos? No sé, déjenme los comentarios, por favor O sea, cachirules, dijo Ah, traen hasta cachirules, eh Cachirules ¿Qué es, chicos, por favor? Los comentarios Ahora sí vamos a ponernos a chambear Porque vamos a colar cerca de 140 metros Es por eso que nos va a apoyar una chalancita Con ustedes, la chingo amiga ¿Qué trancita? Mira cómo va Con tu cucharita Uy, me dijiste que vamos a una fiesta elegante, ¿no? ¿Qué trancita? Miren, quiero presentarles a la chingo amiga Mi chingo ¿Alguna vez has trabajado en la construcción? No No hay para allá No hay para allá Ahorita nos vamos a dar las tres Más o menos Entiendes como la jerga Es un trabajo muy pesado Pero muy necesario Muy necesario ¿Qué? 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 El día de hoy nos vamos a colar estas cadenas Son como los cimientos de la casa Son los que ayudan para que se vaya a caer en los temblores y así Ajá Entonces, entre toda la bandita Ajá Pues vamos a echarle montón Va ¿Me entendiste? Madre mía, qué duro Me encanta Quiero presentarte a nuestros compañeros de trabajo Hola, mucho gusto ¿Qué te han hecho aquí detrás? Ay, coreana Sí, sí, sí La agachada de los coreanos Nuestros compañeros de trabajo Hola, mucho gusto Qué linda Ay, miren Tenemos hasta poder femenino No manches, no me ha visto Mira, equipo Tenemos una albañila Ay, la señora, guau ¿Qué hubo, carnalito? Nosotros vamos a aventarnos el colado ¿Colado? Sí, vamos a mezclar lo que es la grava, la arena y el cemento Los albañiles han creado unos métodos ingeniosos para tener más... No sé si le explicaron a él lo que tiene que hacer o si ya lo sabía Buena pregunta ¿Sabes? Han creado un mango, mira ¿Lo puedes sopesar? ¿Cómo lo ves? ¿Está cómodo o no? Sí, está cómodo, pero está pesado Está cómodo, pero pesado Sí, eso lo hicieron Sí, ellos son bien ingeniosos, eh ¡Oh, qué padre! Mira, para poder tener más comodidad a la hora de cargar Es más técnico cargarlo de esta forma Acá Acá Y abajito ¡Fuuu! Hasta aquí ¡Qué ojo, eh! Quiero verla ¡Quiero verla! ¡No! ¡Venga, mi chingo! ¡Dos! ¡Tres! ¡Aaah! ¡La chingo! ¡Aaah! ¡Cabrón! ¡Sí! ¡Lo hiciste allá! ¡Ya me contraté! ¡Ay, cabrón! ¡Pero, por favor! ¡Ya me hiciste bien poderosa! ¡Sacás todos los poderes, eh! ¡Ya puedo matar todo, eh! ¡Esto se debe a una cosa, amigos! ¡Y es que traen las botas del Chespirito! ¡Eso es tan poderes, eh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, mi chingo! ¿Cómo lo sentiste? ¡Ya me cansé! ¿Ya puedes decirme? ¡Todo bien! ¡Y prendemos trompos! ¡Ella me encanta, de verdad! ¡Ahora sí, mi chingo! ¡Esto requiere de ponernos de uniforme! ¡Estás de gala, eh! ¡Estás de gala! ¡Esto va a poner! ¡Con eso te da poderes, eh! ¡Esto te da poderes! ¡Esto es la de la maica! ¡Va, mi chingo! ¡A chambear! ¡A chambear! ¡A chambear! Es un trabajo muy admirable, de verdad. Que no cualquiera lo puede hacer. Pero que haríamos sin ellos. Sí, la verdad, sí. Es muy importante. Es demasiado importante. Le estaba diciendo a mi jefecito. Si me caigo, le mandó pa' oscuro. ¡Ja, ja, ja! ¡A poquito, a poquito, mi chingo! ¡Anda! ¡Venga, venga! ¡Uh! ¡Guau! ¡Es esa chingo a mí, ve! ¿A quién le pongo el jefecito? ¡Sí, sí, sí! ¡Vale, padre! ¡Ah! ¿Cómo ves mi chingo? ¡Padre, dije! ¡Estoy haciendo casa, mamá! ¡No, madre! ¡Oye, mi chingo! ¿No te vayas a dar un chingo madrazo, eh? ¡Ay, qué divertido! Mira, ellos, la verdad, ellos divirtiéndose viendo este video, pero los otros están trabajando y yo me imagino que más de uno estará como que, no sé, de pronto está estresado, ¿no? Sí, 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 pero... Porque ellos que les están haciendo un video, hacen eso por un día y ya, chao. Ajá. Pero están los que sí les toca todos los días. Sí, 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 sí. Y de pronto los verán como que... ¿Qué están haciendo? Sí. Sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo lo viste mi chingo! ¡Ya sé que he visto! ¿Qué fue lo más difícil, cargarlo o cargarlo? Siempre hay que gritar hecha... ¡Caminar! Porque si me caigo, me... ¡Mira, mira, ve! Si caes con cimento, te mueres. Aquí vas a estar enterrado. Para enterrar muy fácil porque tienes cimento y ahí enterran... ¡Ah, bueno! O sea, la está más barato. ¡Kawasaki! ¡Kawasaki! ¡Hola, Kawasaki! ¿Se suena a japonés? ¡Ah, es una kawama! ¡Ok, Kawasaki! ¡Hola, Kawasaki! ¡Kawasaki, Kawasaki no! ¿Te gustaría hacer la revoltura a la manera tradicional, a la manera viejita? ¿Eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Sí? Sí, ¿te gustaría hacer mezcla a la viejita? Con la mano. ¿Sí? Va, va. ¿Pero sabes qué es? ¡No! ¡Ya! Para esto le... A mí me encanta porque ya todo le dice sí, 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 sin saber. Estamos dos botes de grava y dos botes de arena. ¡Lévatela hasta allá! ¿Dónde estás? Me voy a morir. No voy a descanso de enchar huevo hasta que me vea mi jefeyito. ¡Ay, chingado! ¡Ah, chingado! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Es que... ¡Tenía problemas! ¡En camino, jefeyito! ¡Bien! ¡Un aplauso para la chica! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡A la ponele, me metió! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está! ¡Me dice, me metió, eh! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Se le rompe la mitad! ¡Sí! ¡Dale, dale, mi chingú! ¡Y después, piedritas y aguitas! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Tomo! ¡Levántalo de aquí! ¡Andas, andas! ¡Andas, andas! ¡Y ya lo vaciamos, mira! ¡Ya lo vaciamos, mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dese lo mismo, no! ¡Qué lindo! ¡Parece... ¡Parece una niña! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Tomo! ¡Levántalo de aquí! ¡Andas, andas! ¡Andas, andas! ¡Y ya lo vaciamos, mira! ¡Ya lo vaciamos, mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Vaciao, vaciao, vaciao! ¡Y ahora toca mezclar el cemento con la arena! ¿O qué? ¡Sí, está pesadón! ¿Cómo lo vas sintiendo, mi chingú? ¡Este! ¡Madre, pero bien! ¡Madre! ¡Bien! ¡Mientras chingú amiga, eh, estaba mezclando! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tocas trazar piedras, ¿no? ¡De veras y agua! ¡Segresame a mi país! ¡Ja, ja, ja! ¡Depórtame! ¡Ja, ja, ja! ¡Está cansado jefe! ¡Ya voy a ir a la casa! ¡Ya voy a ir a la casa! Voy a alobar este coche. ¡Jueve! ¡No regreses a evitar! ¡Y si mira, ven! ¿Traes un kawama? ¿Traes una kawama? ¿Traes una kawama? Sí, traes una. ¿Traes una kawama? ¿Traes una kawama? ¡Andre, vamos! ¡Y la chingú amiga! ¡Pitch! ¡A ver! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me va a regresar! ¡Echando un bisil, eh! ¡Esto da poderes, eh! ¡Esto estaba esperando! ¡Oye! ¿Sabes destaparlas? ¡No! ¡Ven! ¡Te voy a enseñar! ¡Ven mi chingo! Yo creo que trabajo un día en su vida así porque... Debe ser, debe ser. ¡Debe ser! ¡Excelente! ¡Acarras! Pones el cubriado bordo acá. ¡Ajá! ¡Esta acá! Y con la puntita lo destapas, ¿va? ¡Va! ¡Va! ¡Chingoamiga va a abrir su primera cajuama! ¡Y es una coronita! ¡Coronita! ¡Ah! ¡Que vamos como una cerveza! ¡Ajá! 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 ¡Esta bien, está buenísimo! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ay, estoy la mejor del mundo! ¡Ajá! 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 Chicos, espero que estén riendo tanto como nosotros, de verdad! Nooo! ¿Escuchas la música? ¿Cómo se está haciendo el pan o la pasta? Tienes que unirlo más Ella hizo un volcancito pequeño Es que es tan tierna Salió hasta ella saludando mejor que él ¿Sabes cómo se saludan los compas? ¿Qué onda, compa? ¿Qué hubo? Esa chingo amiga pierde rápido, ¿eh? Sí, chingo amigo, tenemos que arreglar las plantitas Va, regala, regala Me encanta que le desee F ¡Sí! Y a mezclar Una pescilla No, me encanta, de verdad Es muy divertida Sí, sí, es una niña Hay dos tipos de mezclas La guadita y la dura Pero si va al bur Vamos a mezclarla Dale la vuelta ¡Eso! ¡Eso! ¡No me gusta! Estoy cabronzita Estoy cabronzita Esa es la manera de ahora No sé cuánto hace No sé cuánto hace ¿Tengo más? ¿Puedo tomar? ¡Ay, se me me vino! ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¡Se está secando la mezcla! Ahora sí que la chingo amiga anda en chinga, ¿eh? ¡Echale, échesela a mi chingo! ¡Echale, échesela! ¡Ahí fui! ¡Ay tú! ¡Pero de a poquito! ¡De a poquito! ¡Ahí está! 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 Se la ha chotado de uno ¡Eso es muy bien, eh! ¡Eh! ¡Te cagué! ¿Te quieres dar las tres? ¿Sabes qué es eso? ¿Quieres intentarlo? ¡Ok, ok! ¡Va! ¡Mira! ¿Con quién más escribes? ¡Esto! ¡Va! Mira, agarras así, con la derecha, y la empuñas de acá! ¡Ahí la agarras mira! ¡Y echas las nalguitas para atrás! ¡Ahí! ¡Para hacer cosas, sí! ¡Para eso dije ese ejercicio, ¿eh? ¡Me confío! ¡Que no creció! ¡Vas! ¡Vanme chingo! ¡Va! ¡Ajá! Y esto, pasala para atrás, ¿vale? ¡Así! ¡Ah, ok, ok! ¡De por lindo! ¡Va! 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 ¡Ah! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué hermoso! ¡Eso, mi chingo! ¡Aquilton, eh! ¡Eso, mi chingo! ¡Oh! Yo necesito una película de 5 amigas. Esa. Una película de netta de 5 amigas. Una serie, una serie. Una serie, sí, sí. Mucho mejor. ¡No! ¡Para mañana vas a estar pero cansada, eh! ¡Para mañana te mando mi pastura al hospital! ¡Ah! ¡Eso, mi chingo! ¡Madre, está cansadísima! ¡Que cambio con el autista! Sí, sí, sí. ¡Esta cumbia se baila con Rojibela! Pero bueno, me gusta que sea como si ya están haciendo esto, pero no están incomodando a los trabajadores. Sí, sí, sí. O sea, eh... Está haciendo algo solito. Sí, ni siquiera le está diciendo, venga, ayúdeme a esto, ayúdeme a grabar, ayúdeme a cómo se hace esto, ¿no? Hasta él sabe cómo se hacen las cosas, entonces, bueno. ¡Viva! ¡Vamos a malear a la chico amiga, eh! ¡Vamos a malear a chico amiga! ¡Vamos a malear a chico amiga! ¡A malear! ¡Ah, hacerte mala! Sí, hacerte mala. O sea, cuando tú quieres decirle a un amigo que vas a ir al baño, vas y le dices, oye, ahorita regreso, voy a clonarte. ¡Ahorita le regreso, voy a clonarte! ¡Voy a clonarte, está buenísimo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me encantó! Nunca lo había escuchado, se lo voy a llamar a mi hermano. ¡Ja, ja, ja, ja! Vas y le dices, oye, ahorita regreso, voy a clonarte. ¡Ay, ahorita regreso, voy a clonarte! O le puedes, ahorita vengo, saco una copia de ti. Ahorita vengo, voy a sacar una copia de ti. Sí, a clonarte. ¡A clonarte! ¿Qué transita corre por tus venas? ¿Qué transita corre tu...? ¿Qué transita corre por tus venas? ¿Aparte de colesterol? ¿Aparte de colesterol? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chido One! ¡Chido One! ¡Es gracias! ¡Chido One! ¡Muchas gracias, Chido One! ¡Qué transita! Puedes hacerlo de diferentes formas, mira. Así, así, bajas la mano, bajas así y... ¡Bugiti, bugiti! ¡Bugiti, bugiti! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué hubules, transita! ¡Bugiti, bugiti! ¡Bugiti, bugiti! Cuando vas a hacer de luna, voy a mi arbolito. Voy a mi arbolito. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es eso? Pues no se baña, le dices... ¡Cámara, vete a pegarte un riego! ¡Cámara, vete a pegarte un riego! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿A qué hora sales por el pan? ¿A qué hora sales por el pan? Ahora puedes decir... Si Cristóbal Colón conquistó con su espada una nación, y tú con tus ojos conquistaste mi corazón. ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo tenías que decir, no gritar. Con tus ojos conquistaste mi corazón. ¡Ahhh! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Igualito. Así suenan de todo, ¿eh? ¿Pero es como... ...juego... ...artificial? ¡No! ¡Ahhh! ¡Ok! ¡Ok! ¡Viste, viste, viste, viste! ¡Ahhh! Igualito, ¿viste? En Colombia se llama un pito. ¿Pitos? Porque pito... ese sonido. Pita. ¡Pah! Se llama un pitos. ¡Wow! O también... cohetes. ¡Ahhh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Iba está curioso! Yo nunca he visto. ¿Vas, mi chingue? ¿Ahorita te tengo que agarrar un cohete? ¡Cuidado! ¡Pues sí! ¡No, no, no, no! ¡No! ¿Es peligroso? Sí, sí, sí. Sí, es peligroso. ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Ahhh! ¡No está clavada! ¡No manches! ¡No manches! ¡Ah, eso! Porque yo estaba andando. Pero eso después se cae. Se cae. Se quemó. Sí. ¡Wow! ¡Qué lácteo! ¿Cómo lo inventé esta cosa? ¿No fue usted? Y mira cómo quemó. Sí. ¿Quieres aventar un chingucuete? ¿Tú? Me encanta la música de fondo. Y si me dan ganas, ¿eh? Sí. ¡Vaya, me voy a aventar un chingucuete! ¡No te venía, cabrón! ¡Ahhh! Uy, ¿así te quemó, no? ¡No! ¿No te quemó? ¡No, no, no! ¡Porque pide fuego! ¡No! ¡Una mano toda, toda allá! ¡No! No. ¿Dónde estás? Ya, ¿quién sabe? ¿Se fue? ¡Ay qué miedo! ¿Cómo lo vas a coger? ¿No es incómodo así? ¿No puedo tener bebé? ¿Qué puedo tener? Eso es yo Sí, tú eres igual, de verdad En esas cosas, que yo le digo cosas Y sabes, no ¿Qué te diste el trabajo? Y aquí se les dice maestros Maestros No, maestros ¿No es maestros? Sí, sí, maestros, pero es con la I ¿Por qué? ¿Quién sabe? Maestros Maestros ¿Qué? ¿Eres maestro? Maestro, bueno, yo no El maestro está por allá ¡Ahora maestro, no vas a ese güey! ¿Qué hace ahí? Estoy dando flojera Estoy dando flojera ¡Ahora lo voy! ¿Cómo vas viendo el trabajo? Está difícil, está pesado Pero está valoroso Porque es una casa Así Me siento como que estoy haciendo un valor Y mira, al final de todo esto Hay una taquiza ¿Qué taquiza? Entre todos Comer Tacos Para eso vine, entonces Para eso vine Yo me imagino a Chingomiga pasando por ahí Después de años y decir Yo trabajé para hacer esa casa Ay, qué miedo Sí Ay, lo hizo perfecto Cuidado Para hacer su primer día de chamba Lo está haciendo bien Aparte Tiene que calibrar Tiene que tentearle Porque si no se se va de lado Me encanta como lo No, esto es muy bueno Qué lindo Muy buen video Qué lindo ese pato Pues mi chingo amiga Este arroz ya se coció Este arroz ya se coció Es decir Ya acabó la chamba Ya acabó la chamba Este arroz ya se coció No se coció ¡Colebrar, mi chingo! ¡Jalo! ¡Va! ¡Ándale! ¡Ándale, tío! Ay, ya quedaba Quedaba haciendo mal ¡Jalo! ¡Ándale! ¡Vámonos! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! El patrón se puso espléndido Qué juguera tan gigante ¡Ah, qué juguera tan gigante! ¡Uh! ¡Madre mía, qué rico! ¡Mira, mi chingo! ¿Alguna vez has probado el chicharón en salsa verde? No, nada, nunca ¡Míralo! ¿En serio nunca lo has probado? ¡Nunca! ¡Nunca he visto! ¡Mira! ¡El chicharón es! ¡Mira! ¿Cómo lo pruebo? ¡Así, muérdelo! ¡Como si fuera un taco! ¡Sí, sí, la taquiza! ¡Ole, jefe! ¿Cómo lo viste? ¡Es picoso, es picoso! ¡No le sabía un licor! ¡Un cruzadito! ¿Jalas? ¿Sabes un cruzadito? ¡Un cruzadito, mira! ¡Agárralo así! ¡Bueno! ¡Mano izquierda! ¡Ah! ¡Mmm! 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 ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Está rico el chorro! ¡Después de un día así de trabajo! ¡No, mi chingüel! ¡Bajo el sol! ¡Muy rico! ¿Qué significa todo terreno? Todo terreno es que entras a Tocho Morocho A todos los terrenos Entra a Tocho Morocho Tocho Morocho Tocho Morocho Tio Tío Tío Se fue de España ¡Sí! Entra a Tocho Morocho Tocho Morocho Tocho Morocho Tio ¿Si te gusta el chorro en salsa verga? ¿Lo habías probado alguna vez? Y también el único dado que me está picando en mis labios No puedo parar de comer porque sí está rico eh Es que mira Lo que pasa Es que Hacer un colado Trabajar en la construcción Quema demasiadas calorías ¡Ah! Por eso está Con grasa ¿no? Creo que me dará mal de puerco amigo ¿Quieres que te da mal del puerco? ¿Nunca te ha dado el mal del jabalí? ¿Qué es el jabalí? Es más poderosa Es si es más fuerte eh Si me va a dar un mal de jabalí entonces Si imagínate el mal del puerco Te da mucho sueño Ahora con el mal del jabalí Me va a matar Te voy a dar un mal Si Me borro Mira nada más Lo que nos estamos echando Yo sé que se le está haciendo agua a la boca Si la verdad que si Está muy irritable para que sepa No tengo ni energía para agarrar mi cuchara Madre 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 Me encantaría saber qué pasó el día después Es como cuando uno se entra desde un poco de tiempo y se va a entrenar pero el día está muerto de dolor Que no lo es Agarra un buen bajón para agarrar una buena energía Me encantaría saber qué pasó el día después ¿Quieres aventarte un cacaroto o del uno? ¿De qué del uno? ¿Del uno? Pues mira si quieres ahí atrasito de la grava ahí no te ve nadie ¿Segura? Si Hay mucha gente ¿eh? Si quieres Estapamos con estos Gracias jefe Para ir al baño Gracias Gracias jefe Me encanta como le dicen jefe Si No es increíble Chinguamiga no es la única mujer que va a trabajar en la obra sino que también la jefecita Maritza nos va a ayudar ¿Usted va a botear también? Le voy a echar a grabar ¿Va a echar a grabar? Va, 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 va Nosotros también vamos a estar con usted ¿eh? Sí A puro poder Femenino Si llegaste tan tarde amigo Pues llegamos en premito ¿eh? Ya estoy chingando Ah estos ya son los, los cortos Me duele todo Me duele todo Me duele todo A chinguamiga ya le enseñamos unas palabrillas ahí que luego empleamos Por ejemplo para despedirse puedes decir Cámara, mi bote y rin Cámara, mi bote y rin Cámara, mi bote y rin Hay los vidrios Hay los vidrios O como para confirmar algo de que sí Es un hecho de que nos vamos a ver mañana es Bambi, mañana nos vamos O Bambi es un venado Bambi es un venado Y Dori es un pescado Y Dori es un pescado Y es como Dios Ya sé, ya sé Es más fácil decir Cuántas cosas aprendió en un día Un conto ¿Qué jefe? El maestro anda bien limpiecito ¿Eh? Ah Se nota quién es el jefe Si ¿Cómo ve la chalancita así? ¿Se ha ganado 200? No, se va a ganar más Es el famoso trompo Muchos le dicen hasta el barril Como el barril del chavo ¿Eh? El barril del chavo ¿Ok? ¿Has visto alguna vez el chavo del ocho? No Nunca lo he visto No, lo tiene que ver Por Dios Tú ya lo has visto Sí Hasta las botas de Chespirito Ay, sí, yo estoy preparado Mira, está cargadita la perrita ¿Y si sientes? Mira, chingo, tientale aquí ¿Por qué? ¿Estás embarazado? Sí, mira Ay, no, no puede ser Tócale, tócale, tócale Estás embarazado, bebé Estás embarazado ¡Embarazado! Me encanta Tócale, tócale, tócale Chicos, no me estoy burlando No, claro Me parece hermosa Me parece muy tierna Sí Estás embarazado, bebé Hermoso Ya agárralo de aquí Ajá Y alejala Suéltalo un poquito más Andas Ahí está, chigo ¿Qué? ¿Es bien chambiadora? Yo no había conocido una mujer albañil, eh Miren que fecita Ese es para ustedes Ese que está Sí, tómelo Y también para los albañiles A todos, a todos, a todos Mira que fe Un quincón Mira también un quincón Sí Wow Un quincón a toda la banda Mira que feo esto Un quincón Y todo Todos, a todos Les vamos a dar un quincón ¿Quién hace falta más? Mira Gordito Una quiniela Qué lindo Qué lindo Chido el Gordito Mira que feo Un quincón Qué lindo es Mira que feo Un quincón Gracias Vámonos Qué lindo Qué lindo Qué lindo Muy buen final Qué final tan lindo Muy buen final Chicos En la descripción Les dejaremos Los canales de Julay Y por supuesto De Chinguamiga Para que vayan Y les den mucho 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 amor Sí Qué video tan divertido Tan lindo Chinguamiga Me encanta O sea Tiene una personalidad Que es súper simpática Súper Que se ríe siempre Se burla O sea Me encanta Me encanta Y Julay también Julay es muy lindo también Sí Muy lindo Y el video Súper curioso Y me gustó Que no No molestaron Las personas Que estaban solitos También porque Yo creo que Sabía muchas cosas Por eso Y esa cosa Muy buena Muy importante Y súper curioso Y también Súper O sea Triste Porque es un trabajo Muy duro Pero es un trabajo Que es muy importante Muy importante Y a la misma vez Muy duro Y el final El final me encantó Que haríamos Sin nuestros bañiles De verdad Son muy necesarios En todo el planeta Y lo que tú dices Julay Es un hombre Con un corazón Muy grande Ya lo hemos visto En otros videos anteriores Regalando Unas mantas Me parece El nudo Súper frío Y ahora aquí Lo que tú dices No molestó a ninguno No molestó a nadie Hizo el video Les ayudó también Con lo que hicieron Y después Les da Bueno chicos Vean 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 Y es un detalle Muy muy bello Y chingo amiga Yo creo que Yo la quiero conocer En persona Madre sí Yo la quiero conocer En persona Porque yo creo Que es una persona Con la que Tú te sientas Y desde que te sientas Hasta que te vas No paras de reírte Sí Total Es una persona Con un sentido del humor Con un carisma Que me encanta Me gusta muchísimo De verdad Sí Wow Los dos Nos encanta Chicos Lo que ustedes quieran Lo que deseen En los comentarios Si te gusta nuestro contenido Y quieres aportar El crecimiento de este canal Y aparte de eso Quieres tener insignias Membresías Y emojis Hacer parte de un grupo Telegram VIP Y hacer una videollamada Grupal Cada mes Solo tienes que dar click En unirte Entrando al canal O debajo de cualquier video Ahora sí Bueno moritos Esto ha sido todo por hoy Así que si quiere Que le acusemos A otros videos Otros contenidos Déjanos comentarios Suscríbete y activa La campanita Para que no te pierdas Un contenido nuevo Y síguenos en todas Las redes sociales Pero principalmente Por Instagram Como Itacolombianos Y Dale me gusta Porque me gusta Como te gusta Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!